Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal antes de ir a nuestras noticias, aquí están nuestras noticias. Se pregunta si el personaje de Viran Damla Ilmaz Kumru, que está incluido en la quinta temporada de Forbidden Apple serie, estará fuera de la serie. La respuesta a las preguntas de si Viran Damla Ilmaz se va de la serie o si está prohibido que Elma Kumru se vaya de la serie se está investigando en este contexto. Después de los eventos de Kumru en el último episodio, Yasak Elma Kumru dejó la serie. Viran Damla Ilmaz ha dejado la serie. Se buscaron respuestas para preguntas como, Viran Damla Ilmaz dejará la serie, la respuesta a la pregunta se encuentra entre los temas que son curiosos. Atención por su papel en la serie Forbidden Apple TV se investiga si Viran Damla Ilmaz se despide de la serie quién es Yasak Elma Kumru. Él nunca es alguien a quien perder. No cree que no es amado. Tiene una naturaleza narcisista y arrogante. Menosprecia a las personas, según él, es superior a todos los demás. El hecho de que Atai elija a Y a Ldz lo lastima. La paloma no muestra sus emociones. Aunque está molesta porque su ego es demasiado alto, actúa como si no le importara. Apareció ante la audiencia en 131 episodios hasta el momento, dejará la serie. Dado que aún no hay una declaración oficial, la verdad se revelará en los siguientes episodios. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero.